Hola pendejos, hoy los enseñaré 4 páginas, para descargar armas para Half-Life, y una página para descargar Axe. Para Counter-Strike no esté am, sin virus. En el primera página web llamado www.lambda-force.org, encontraremos una página web ruso para Half-Life. Si no lo entienden, traduzcan la página XD. Bueno acá encontraremos armas, models, plugins, mapas y otras cosas más. En la segunda página llamado www.alfliferepires.webly.com, encontraremos una página web con armas de colores para Half-Life. XDDD hasta ahí no más tienen. En la tercera página llamado www.comunidadperuana.superforo.net, encontraremos una página web con armas, models y al parecer es una comunidad. Acá encontraremos armas para Half-Life, y también models de skins y otras cosas. Los links de esta página si funcionan correctamente. En la cuarta página llamado www.ac.22web.org, encontraremos una página web con armas, models y sprits para Half-Life. En esta página encontraremos una página web ruso, donde puedes descargar cualquier ACS para Counter-Strike, sin virus. Dar clic aquí, si quieres descargar un ACS para Counter-Strike, traduzcan la página web para entenderlo mejor. Hay muchas clases de ACS para Counter-Strike, XDDD, y lo bueno que esos ACS son los más mejores de todos. Bueno hasta aquí Q damos XDDD.